Buenas tardes, para todos, mi amigo Gallardo, y para todos ustedes, Iñigue, hermano, les voy a recitar algo que dice así, y lleva por título, yo tengo una muchacha, yo tengo una muchacha, la Argentina, yo tengo una muchacha, la patria, se acuesta con estrellas en la noche, y sueña con malones de guitarra, es hembra cariñosa cuando quiere, se nota cuando quiere, porque abraza, si no cree lo que digo, que lo digan los que entraron por el río de la plata, se fueron por los valles, los ríos, los montes, las pampas, y aunque fueron sus hijos adoptivos, nunca fueron extraños en la casa, porque le dio calor de vientre, apretó contra su seno y amamantó a los hijos de los indios, de los criollos, de los gringos, y a los hijos de otra raza, yo tengo una muchacha que está triste, y hoy que todos les protestan, ella calla, porque piensa que sus hijos van enfermos, tan enfermos, que no sirven para cuidarla, yo creo que esta niña piensa, que hay que sembrar de moral muchas hectáreas, y enterrar el odio que ha crecido, yerba mala, que volvamos sus hijos a quererla, porque no es cantando el himno solamente que se la ama, sino con el trabajo, con el trabajo a conciencia, con la pluma, con la horquilla, con la espalda, y respetando, el de arriba, respetando el de abajo, y no debemos nunca más con sangre mancharla, y al diablo los colores que dividen, y salgamos a sembrar antes del alba, yo tengo una muchacha, mi Argentina, yo tengo una muchacha, mi patria, se acuesta con estrellas en la noche, y sueña con malones de guitarra.